La delegada de turismo Susana Pérez Custodio ha valorado como muy fructífera la participación de Algeciras en el Foro Internacional de Turismo celebrado en la ciudad china de Zhengzhou. Ha explicado que a su regreso a la ciudad tras una semana en el país asiático junto a otros nueve municipios españoles se han establecido muchos contactos que en un futuro cercano se espera que empiecen a dar frutos aquí. Asimismo ha agradecido la oportunidad ofrecida por el gobierno de China y la provincia de Henan que ha asumido todos los gastos de esta promoción así como de la Oficina de Turismo de China en España. En ese sentido Pérez Custodio ha avanzado que con estas organizaciones se va a comenzar a trabajar desde España para establecer relaciones entre turoperadores chinos y de Algeciras y el resto del Cabo de Giraltar para fomentar y facilitar que se pueda visitar la comarca.